Jesús, vamos a a ponernos listos ahí para meditar y escuchar lo que es la palabra del Señor Aleluya vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Corintios primera carta del apóstol Pablo a los Corintios bendito Dios un cuerpo para Dios le titulo al tema Aleluya primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Gloria sea al Señor Gloria sea al Señor Aleluya bendito sea el nombre del Señor primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6 verso 19 Aleluya vamos a leerlo para la gloria del Señor está listo dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros puede sentarse el apóstol Pablo hace una pregunta a los Corintios y dice o ignoráis oiga ignorar no está hablando de poco conocimiento sino de una persona que lo sabe pero lo ignora ha tenido usted alguna oportunidad por ejemplo viene un vecino ahí pero usted no le quiere hablar o usted lo ha intentado una y otra vez saludarlo y él no lo saluda sino que lo ignora él a usted y viene usted se encuentra en esta situación lo encuentra de nuevo y lo ve recuerde que lo está viendo pero usted dice no hombre pero este vecino yo siempre lo saludo siempre le hablo pero él me ignora ahora me toca a mí ignorarlo entonces lo ignora se hace a un lado y pasa a usted de largo y entonces eso es ignorar no es que usted no lo conozca o no tenga conocimiento de que él está ahí sino que usted tiene conocimiento de que él está ahí pero usted lo está ignorando hay una razón por la que lo ignora y cuál es esa razón porque teme a a estar siempre en lo mismo teme a ser ignorado por él y entonces me llama mucho la atención de las palabras del apóstol Pablo nos dice o ignoráis que vuestro cuerpo toque su cuerpo ponga su mano en su pecho en su corazón y diga mi cuerpo como dice la Biblia es templo y morada del Espíritu Santo y usted lo sabe quien no va a saber que Dios hizo el cuerpo para que él habite y no lo hizo para que habite el pecado sino que lo hizo para que habite Dios quien no va a saber eso todo mundo sabe que Dios nos dio un cuerpo para que le alabemos y le demos gloria a él con nuestro cuerpo nadie puede decir que desconoce eso todo ser humano sabe que tiene un cuerpo ahora imagínese la iglesia que sabe que tenemos un cuerpo y todavía lo ignora que es templo y morada de quien del Espíritu Santo el que se va a pecar es porque él sabe él no es que no sepa ay es que yo no sabía es que fíjese que yo no sé pero yo no sabía que mi cuerpo le pertenecía a Dios bien lo sabía el problema es que lo ignora ignora estas palabras que dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vuestros o sea no somos dueños de sí mismos dice el salmo que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos quien nos hizo Dios no nosotros a nosotros mismos para que nosotros decidamos por sí solos es tiempo de tomar en cuenta a Dios con nuestros cuerpos para que él sea el invitado de honor a nuestro cuerpo alabado sea Dios bueno hermanos ahora no ignoramos esto o sea si usted lo ha ignorado usted no es porque lo desconozca todos conocemos que tenemos un cuerpo y ese cuerpo es para el Espíritu para el Espíritu Santo amén dice el verso 20 porque habéis sido comprados nosotros los que estamos en el Señor ¿cómo somos? comprados ¿quién nos compró? Cristo ¿cómo nos compró? por precio o sea que cuando usted decide entrar a una fe a una iglesia usted está reconociendo que lo compró Cristo y si lo compró Cristo ahora usted es de él no puede ignorar eso también tenemos que reconocer que como nos compró Cristo Cristo nos compró con su sangre con su muerte somos propiedad de él entonces por esta razón nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer? una persona que tiene como templo al cuerpo del Espíritu Santo oiga bien glorifica a Dios con su cuerpo no deshonra a su cuerpo sino que glorifica a Dios con su cuerpo dice ¿por qué? porque hemos sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios o sea ¿para qué nos va a servir el cuerpo? para glorificar a Dios muchos dicen es que Dios no quiere el cuerpo Dios quiere el corazón pero aquí dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo es templo del Espíritu Santo o sea nuestro cuerpo si tiene un valor delante de Dios no hermano es que Dios Dios solo quiere el corazón no 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 dice que nuestro cuerpo tiene que santificarse para glorificar a Dios si no no entra el Espíritu ahora mire hermano amado si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y nuestro cuerpo tiene que estar oiga donde va a habitar Dios ya que Dios es un Dios santo un Dios poderoso un Dios grande tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo que es glorificar a Dios glorificar a Dios con nuestro cuerpo glorificar oiga glorificar no es ponerme a danzar a brincar a saltar y muchos a eso le llaman glorificar a Dios glorificar a Dios con nuestro cuerpo es ponerle freno a lo que es el pecado ponerle freno a lo que es malo y entonces nuestro cuerpo separarlo y que esté listito para Dios para que él habite ahí alabado sea Dios limpiarlo más que todo para que Dios habite ahí eso es glorificar a Dios con nuestro cuerpo santo es el señor o sea una persona no me puede decir que glorifica a Dios con su cuerpo si hace con su cuerpo lo malo ejemplo si mentimos con nuestro cuerpo que es uno de los órganos de nuestra lengua nuestro cuerpo que es la lengua si venimos y mentimos no estamos glorificando a Dios si venimos y oímos algo malo como una música mundana no estamos glorificando a Dios pero si venimos y oímos palabra alabado sea a Dios con nuestro cuerpo y la ponemos por obra nos esforzamos por ponerla por obra entonces estamos glorificando al Señor porque ese es el mandato de Dios de lo contrario no habita Dios ahí pero cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es templo de Dios lo vamos a preparar oiga cuando va a llegar algún visitante usted no lo deja ahí donde hay basura va que no tiene que asear bien el cuarto por muy humilde que sea la casa usted la tiene que barrer bien bien arregladita la cama bien arregladito todo para que ese visitante esté a gusto ahora imagínese eso es un visitante ahora imagínese al Rey de Reyes y señores señores como le voy a invitar yo al Rey de Reyes al Santo de Santos si mi cuerpo está sucio si mi cuerpo tiene pecado como le puedo yo invitar a alguien que es digno de glorificarle si en mí hay odio hay amargura hay avaricia o hay algo malo no, no se puede hermanos porque Dios es un Dios santo y poderoso alabado sea Dios cuando es cuando logramos que nuestro cuerpo tome una gloria una gloria especial para recibir de Dios es cuando guardamos su mandamiento para que nuestro cuerpo logre una gloria así como la que tenía aquel jardín en aquel jardín aquel Adán aquella Eva dice que la gloria de Dios los vestía cuando la gloria de Dios los destituyó fue que se dieron cuenta que estaban desnudos ellos ellos no estaban desnudos sino que la misma gloria de Dios los vestía la gloria del Señor se mostraba en ellos por eso ellos no podían ver sus cuerpos cuando ellos desobedecen la gloria de Dios los destituyó fueron destituidos entonces aquel vestido hermoso de la gloria de Dios cayó de ellos entonces se dieron cuenta que estaban desnudos entonces para que la gloria del Señor esté en nosotros es necesario oír lo que le dice Dios a Adán y a Eva esto van a hacer y esto no van a hacer pero cuando ellos dejaron de desobedecer ese mandamiento la gloria de Dios ya no estuvo sobre ellos fueron mortales fueron hermanos seres cansables fueron seres que hermanos entraron en el pecado Juan capítulo 14 versículo 21 debemos de hacer esto para que la gloria del Señor habita en nosotros Juan capítulo 14 versículo 21 alabado sea el nombre del Señor mire lo que dice acá el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él lea lo otra vez el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré en él manifestarse es una señal de hacer evidente algo en alguien eso es manifestarse y a mí me llama mucho la atención las palabras del Señor Jesucristo que dice que el que me ama que dice o el que tiene mis mandamientos y los guarda quien no va a tener los mandamientos del Señor si Dios nos mandó a todos los 10 mandamientos quien no sabe de eso usted ve las Naciones Unidas todos conocen de los 10 mandamientos tienen el mandamiento pero no lo guardan usted ve todas las iglesias todas las religiones tienen el mandamiento pero el problema es que no lo guardan no lo ponen por obra y ese es un grave problema por eso es que no todos reciben el Espíritu de Dios por eso es que todos están confundiendo a un espíritu de mentira y de error de engaño que está entrando en las denominaciones en el mundo entero vemos poco amor para el Señor y muchos dicen que tienen el Espíritu Santo vemos a la gente tan desinteresada hacia el amor hacia el amor del Señor pero te vea los ellos tienen el Espíritu Santo dicen no señores no es así la cosa la persona que tiene el Espíritu Santo vamos a ver aquí que Juan nos está diciendo o el Señor Jesús está hablando en el Evangelio de Juan que el que tiene mis mandamientos y le añadió y los guarda oiga solo oiga usted y los guarda como dice ese es el que me ama una persona que ama a Dios sobre todas las cosas guarda este mandamiento la Biblia dice no mienta y si él no miente porque porque ama el Señor oiga el amor de Dios es una fuente poderosa para poder guardar el mandamiento una persona que ama a Dios tiene poder para guardar los mandamientos alabado sea el nombre del Señor o sea no es solo de tener el mandamiento no es solo de tener el mandamiento no es solo de tenerlo todos tienen una Biblia en casa tienen el mandamiento pero hay más amor para el celular hay más amor para otras cosas hay más amor para otras cosas y esas cosas son las que habitan en su mente en su corazón en su alma porque está cargado el hombre porque está cargada la mujer porque las cosas que ama le preocupan y eso invade su mente eso invade su corazón eso invade su alma y entonces esa persona no tiene amor para Dios se apaga el amor hacia el Señor se apaga ese amor hacia Cristo ya no hay una adoración delante del Señor ya no hay una oración sincera delante del Señor ¿por qué? porque ama las cosas de este mundo por eso es que no guarda el mandamiento el amor de Dios es el que nos va a llevar a guardar el mandamiento y entonces viene Dios se manifiesta en nosotros hablaba con una hermana hace rato me extendió una invitación para una predicación y me dice Pastor Walter queremos que nos apoye vamos a dar un culto nosotros sabemos que usted no pone eso de vejillas de pepino ni esto y lo otro y le dije y tampoco ponemos flores ahí donde cambió un poco el ambiente a la hermana y le digo yo esto Dios me lo dijo le digo y donde quiera que vaya yo lo digo hay actividades que yo las suspendo le digo porque voy a dar lo que Dios me dice porque vamos a dar lo que dice el mandamiento no vamos a dar nuestro propio mandamiento y le digo y mire mi hermana amada le digo que cuando se cumple el mandamiento Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida alabado sea Dios pero la clave le digo es en poner por obra el mandamiento porque si ponemos por obra el mandamiento se ve cuanto amamos a Dios ahí se está manifestando Dios en nosotros o sea se está siendo evidente de que Dios está en nosotros si no amamos si no amamos al Señor entonces no hay nada del mandamiento de nosotros entonces no hay evidencia dice el verso 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda Dios Dios le dio la clave a Israel para ser bendecidos les dio el mandamiento y dijo allá en Deuteronomio 28 Él les dijo acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos que yo te mando y va a suceder dice mira lo que te va a pasar dice Dios mire vas a ser bendito en la ciudad vas a ser bendito allá en el campo estás en Estados Unidos te va a ir bien aunque las cosas estén mal por allá estés en Guatemala te va a ir bien aunque las cosas estén mal en Guatemala te vas a la costa sur y las cosas te van a ir bien en la costa sur alabado sea Dios aunque las cosas estén difíciles la clave es lo que a la gente no le gusta el mal también solo alguien que está enamorado del Señor pone por obra esta palabra solo alguien que está enamorado de Dios si se atreve amada del Señor le hace caso a lo que esto dice de lo contrario no porque ahí es donde se va a manifestar en una persona que se manifiesta Dios es porque tiene guardando el mandamiento se nota se hace evidente Dios dentro de esa persona porque dice que es templo morada del Espíritu Santo una persona que tiene el mandamiento y lo guarda es porque de verdad ama al Señor amén dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama dice el verso 21 y que pasa con el que le ama a Dios ser amado por quien por el Padre ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él amados por Jesús y amados por el Padre pero hay una clave para ser amado por Jesús y amado por el Padre ¿cuál es esa clave? ¿cuál? amar a Dios hay gente que allá afuera dice es que Dios me ama así como estoy yo pero aquí en la Biblia me dice lo contrario y porque muchos pastores le cambian le ponen controversia a la palabra y dicen no hermano a todos Dios nos ama porque si no ya nos hubiera matados tener vida no es lo mismo que ser santo lo que pasa es que hay un tiempo a cada quien le ha sido dado un tiempo le ha sido prestada la vida pero aquí yo me encuentro que Jesús dice algo impresionante que si yo le amo Él me va a amar a mí y yo seré amado por el Padre y Jesús que es el Espíritu Santo se va a manifestar dentro de mi vida alabado sea Dios se va a manifestar dentro de usted si usted le ama alabado sea Dios si usted le ama va a tener el valor o el coraje para poner por obra los mandamientos de Dios y entonces dice que se va a haber una manifestación o se va a ser evidente de que Jesús está dentro de usted alabado por eso somos cuerpo o un cuerpo para Dios mire que para eso somos entonces dice el verso 22 le hizo una pregunta a un discípulo bueno somos amados por Dios amamos a Dios Él nos ama a quienes a los que le amamos por eso se cumple y se contextiza lo que dice el proverbista yo amo a los que me aman no dice yo amo a los que no me aman aquí dice yo amo a los que me aman y aquí dice que el que me ama va a guardar mi mandamiento y yo le voy a amar y va a venir mi Padre y vamos a manifestarnos en él en el verso 22 hay algo que a Judas no le gusta Judas no el iscariote dice la Biblia sino otro Judas en ese tiempo había muchos Judas por eso cuando se habla de Judas muchos piensan que todos los Judas son traidores y no había muchos Judas en ese tiempo estaba el traidor el iscariote cuando se hable de iscariote entonces ahí si hay problema de ser traidor hermano y dice en el verso 22 le hace la pregunta este varón a Jesús por supuesto era un discípulo de Jesús también le dijo Judas no el iscariote porque nosotros sabemos que el iscariote fue el que lo entregó el que lo traicionó le hizo una pregunta pero este Judas no el iscariote no le parece esto que Jesús está diciendo como a usted no le ha de parecer lo que yo le estoy diciendo ahorita hay alguien aquí como alguien allí en las redes no le parece cuando decimos esto hay gente que no le parece pero es que ahí si no cuadra el pastor ahí no cuadro yo con el siervo porque él dice que Jesús no me ama y Jesús nos ama a todos por igual no aquí dice el que me ama guarda mis mandamientos mire que hay gente tan fuerte que quiere que Jesús lo ame pero el mandamiento de Dios lo ignora lo hace a un lado no no somos dignos de amor de Dios entonces el que ama al mundo no el amor del padre no está en él o sea en otras palabras no merece el amor del padre por eso que nos queda somos simples siervos inútiles que lo que nos queda es poner por obra lo que el rey de reyes dice y ahí está no podemos ignorar este mandamiento aleluya entonces seguimos con la pregunta le dijo Judas no el Iscariot señor ¿cómo es que te vas a manifestar en nosotros si no al mundo? porque Judas quería como que el mundo también sea dijo alguien por ahí hermano fuimos a ver a un bolito y el bolito fue encendido en las lenguas del espíritu y comenzó a profetizar ¿qué sería lo que tenía este bolito? ¿el espíritu santo o el otro espíritu? dice que él se va a manifestar a los que lo ama entonces y yo lo amaré y mi padre y yo me manifestaré ¿cómo se va a manifestar el espíritu santo en un bolito? entendemos que Dios puede un día jalar a ese bolito si ese bolito acepta el llamado del Señor Dios lo puede cambiar amén Dios lo puede pero necesita venir y amar al Señor de lo contrario si no ama al Señor ese enemigo de Dios y a sus enemigos Dios los va a amar los va a matar los enemigos de Jehová serán como la grasa derretida del carnero bendito Dios es que las cosas de Dios son serias entonces vemos que le pregunta a Judas porque toda la gente quiere tener al espíritu santo mucha gente le dice homosexual tu cuerpo es templo y morado del espíritu santo cuando es cuando llega a ser templo y morado del espíritu santo cuando el hombre se arrepiente cuando el hombre comienza a hacerlo bueno cuando el hombre comienza a dejarlo mal cuando el hombre ahí es donde se vuelve por eso los que somos creyentes los que nos llamamos creyentes o cristianos tenemos que cuidar bien este cuerpo tenemos que esforzarnos porque somos del Señor porque Dios nos ha comprado pero si seguimos en el pecado dice que nuestra propiedad es de quien es del diablo somos propiedad del diablo si seguimos en el pecado si seguimos en lo malo si seguimos en la injusticia somos del diablo pero si hacemos la santidad buscamos la justicia de quien somos somos de Cristo vale la pena ser de ese porque el al ser de el nos va a dar su espíritu al ser de Cristo el va a habitar en nosotros aleluya le dijo Judas mire como pregunta mucha gente como que solo Dios los ama todos somos hijos oye un tema de esto en las redes lo primero que dice como así si Dios a todos nos ama mire lo que dice la Biblia Judas también le preguntó y le dijo señor porque Jesús les está prometiendo que si lo aman van a guardar el mandamiento y si guardan el mandamiento serán amados por el Padre y Jesús vendrá y lo amará aún y se va a manifestar o sea ser evidente de que Él habita en medio de nosotros les comenzó a dar gran promesa porque esta promesa no es para todos yo les cuento siempre la experiencia del caballo allá en San Marcos cuando yo era joven estaba predicando por allá y se había metido esa moda de votar a la gente empujarlo y votarlo y se me metió un espíritu de engaño que hasta hoy entiendo que estaba engañado bien me manipulaba al diablo yo manipulaba la mente y votaba con la corbata a la gente yo les decía hermanos estamos en el tiempo de la del profeta la profecía que Dios joven en los potreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne mía está el caballo está recibiendo y ahí estaba el caballo risa y risa allá en la en la potrerada esa quizás hasta el caballo pensaba decía que loco está ese hombre porque porque yo pensaba que todos podían recibir el espíritu el espíritu santo el espíritu santo lo recibe la persona que pone por obra hermanos cuál es la evidencia hacer bien las cosas porque usted ve gente que se cae en la iglesia gente que hace cosas en la iglesia gente que llora pero nunca cambia no tiene evidencia del espíritu santo no tiene evidencia de ser cuerpo para el espíritu santo entonces aquí vemos Judas también dice lo mismo Judas no el iscariote no muy conforme porque él pensaba que el espíritu era para todos le dijo señor como es que te vas a manifestar a nosotros si no al mundo como es eso la misma pregunta que surge hoy y mucha gente dice como es que Dios los ama a ustedes y a mí no que fuertes no somos fuertes simplemente somos obedientes al mandamiento y si usted quiere ser amado por el padre deje el pecado tenga las agallas para dejarlo malo y vengase al señor y póngase a la par de nosotros ponga por obra el mandamiento alabado sea Dios esto es lo que tenemos que ver hermano y le dijo viene la respuesta del maestro le dijo le dijo el maestro respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará o sea el mundo no guarda la palabra y mi padre le amará y le vuelve a repetir y vendremos a él y haremos morada con él en quien no en el mundo sino el que ama al señor y guarda su palabra el amado del padre ese es el que recibe el espíritu santo el amor del padre es algo un motor fuerte dentro de nosotros para poner por obra el mandamiento simulemos un poquito o comparemos un poquito a lo que se llama amor en esta tierra lo que se llama amor en esta tierra comparemos un poquito aunque el amor de Dios va más allá de los límites tanto es el señor ejemplo una pareja que ama a su pareja porque no no tiene ojos para otra persona porque ama a su pareja a su esposo o a su esposa a su novio o a su novio pero cuando no se ama todavía hay ojos para otra persona porque no se ama pero lo que es el verdadero amor lo que es el verdadero amor esto tiene un poder yo no sé si usted conoce lo que es el verdadero amor pero yo si le puedo decir que conozco el verdadero amor terrenal bendito sea Dios no hay nada que pueda digiversar mi pensar o mi corazón hacia otras cosas si hay verdaderamente amor en mi persona o sea el poder del amor es grande si el poder del amor es grande cuando ese ese chico o esa chica de verdad está enamorado o enamorada y viene la pareja y le dice mira si de verdad me amas no vas a andar por ahí diciéndole a alguien que es bonito guapo o guapa cuando la mire porque hoy se ha perdido ese principio ya no se conoce lo que es el amor antes en mis tiempos yo le cuento a los jóvenes de estos tiempos cuando me permite Dios aconsejar a jóvenes cuando yo conocí a mi esposa hermano hermano mire mire lo que hay cuando hay amor le dije yo cuando nos hicimos novios le dije mire si usted y yo vamos a dar algo serio desde aquí se quedaron sus amigos eso yo soy yo ¿está de acuerdo con eso le digo si digo no hay ningún problema porque yo lo quiero a usted o sea cambió el ambiente ¿y por qué es eso? porque hay amor y así es Dios cuando de verdad se ama a Dios Dios dice no no hagas lo malo el que ama a Dios no hace lo malo porque tiene un amor tremendo que quiere solo agradar al rey de reyes eso es amor el poder el amor es grande aleluya pero como aquí estamos hablando de un amor más genuino más original que es el amor hacia Dios pero esto se ha perdido el amor de muchos se enfrió por eso es que usted ve mire hermano que muchas personas con la lucha a la prueba se alejan de Dios nunca amaron al Señor amó más su problema amó más su problema porque mire cuando hay amor solo lo que se para es cuando no hay amor y entonces respondió Jesús y dijo el que me ama mi palabra guardará o sea que el que ama Dios guarda la palabra le agarra una pasión por esto yo sé que usted no me cree porque usted no lo ha experimentado pero cuando usted lo logre experimentar ahí me va a contar usted lo que es el amor hacia el Señor bendito sea el nombre del Señor entonces viene el Señor y le dice le da la respuesta guarda mi palabra y habéis oído que mi palabra no es mía sino del Padre que me ha enviado verso 5 dice el verso 25 perdón os he dicho estas cosas estando con vosotros se los dijo en cuerpo estando con ellos ahora él se va y dejó cuerpos preparados para que reciban a Jesús ya no en cuerpo sino en espíritu vamos a ver el verso 26 más el consolador el Espíritu Santo como dice más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará a mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ahora no lo tenemos en cuerpo a Jesús lo tenemos en espíritu pero es que ahora está nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo para que sea templo y morar el Espíritu Santo mire que poderoso puede ser el hombre si tiene el Espíritu Santo puede ser poderoso el hombre si si porque la la primera carta a los corintios capítulo 6 verso 17 ahí donde leímos de primero el verso 17 más atrás dice que el que se une al Señor es un espíritu con él mire que poder yo sé que le es difícil de creer esto porque estos temas ya no se oyen pero mire hermano cuando entra el Espíritu Santo o se manifiesta se hace evidente que está en nosotros se hace evidente que está en nosotros él está ahí de una manera grande voy a terminar con la carta primera del apóstol Juan y vamos a ver y vamos a entender que nuestro cuerpo es de Dios y tenemos hermano la responsabilidad de guardarnos porque esa es la clave aleluya porque somos del Señor no somos de este mundo este mundo está endemoniado este mundo está perverso porque no tiene amor al Señor pero los que de verdad tenemos un cuerpo para Dios hoy en esta mañana le vamos a invitar y le vamos a decir que él entre en nuestros cuerpos dice el capítulo 4 de la primera carta de Juan versículo 4 dice ahí hijitos como dice vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo mayor es el Espíritu Santo y muchos los vencen el Espíritu del mundo ¿sabes por qué será? porque no tienen amor a Dios cuando una persona tiene amor al Señor no es vencido por el mundo entendamos que mire la gente lo ve así tan fuerte el deseo del mundo las cosas del mundo las ve tan fuerte porque no hay amor de Dios dentro de sus corazones por esa razón es que el mundo lo domina el mundo lo tiene yo no puedo salir del mundo porque es difícil no lo que falta es amor al Señor dice hijitos le hablo a los hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios y el que es de Dios como dice el que conoce a Dios perdón nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el Espíritu de verdad es el Espíritu la vivienda y el Espíritu terminó en esto conocemos la manifestación en el cuerpo que le presta el cuerpo al Espíritu el error y en los cuerpos que le prestamos al Espíritu Santo nuestro cuerpo para que Él viva nosotros mire cuánto se dejan dominar por este mundo por eso oyen al mundo hay más gente oyendo al mundo que oyendo la palabra de Dios en este momento la gloria a Dios por aquellos que tomamos esa decisión en esta mañana y a mí me llama me goza me goza mi alma se goza dentro del Señor cuando dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo o sea si luchamos por ese Espíritu Santo mis amados hay un poder más grande que el que está en el mundo el mundo no podrá contra nosotros porque el Espíritu Santo es mayor y poderoso Él es el que nos puede llevar a apasionarnos más de la presencia del Señor aleluya yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde en esta hora y le digamos al Señor que nos ayude que nos esfuerce a llevar su mandamiento dame Señor esa facultad ese poder para amarte oremos en esta mañana Padre buen Dios aquí estoy Señor aquí están mis hermanos Dios mío queremos ser invadidos de ese Espíritu poderoso el Espíritu de verdad que es más poderoso que está que el que está en el mundo hoy te pedimos Dios que invadas los seres los corazones las almas las mentes y las vidas Dios mío de los hermanos que están presente los que nos van a escuchar en diferentes medios Padre eterno Padre celestial por favor te lo pedimos por favor te lo rogamos Dios mío que tome nuestro corazón y nuestro ser por favor amado Dios te lo ruego con todo mi corazón con toda mi alma que seas tú Señor el que hagas la obra Señor Dios todopoderoso bendito sea tu nombre Señor amado mi alma te ha dado Señor mi alma te ha dado bendito el nombre de Jesús gracias en esta hora te damos la gloria la honra y la alabanza lleva este pueblo en paz y bendición Señor lleva a los padres benditos en paz y bendición a sus hogares que donde quiera que los haga caminar caminando tu temor tu palabra que se reina en el nombre de Jesús gracias por Dios por esta mañana lleva a tu pueblo en paz y bendición a sus hogares amén 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 amados hermanos aleluya y Dios bendiga amén 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 Gracias.